1. El don de la descendencia. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se di no quitar mi aprenta entre los hombres. Lucas 1.25. Lectura y cenas recomendadas. Salmo 113. Elizabeth ensarza la bondad de Dios en privado hasta que llega el momento de dar a conocer las promesas de Dios acerca del niño que estaba de camino. Hay razones para creer que su esposo la había informado por escrito de la descendencia prometida. 2. Por consiguiente, ella afirma con gran certidumbre y libertad que Dios es el autor de este favor de la vida que estaba por llegar. 3. Esto queda confirmado por las palabras en que se di no quitar mi aprenta entre los hombres, puesto que ella creía que el motivo de su esterilidad era que Dios le había retirado su favor. 4. De entre todas las bendiciones terrenales, la Escritura habla de la descendencia en algunos de los términos más elevados, y es apropiado que así sea, puesto que si la productividad de los animales es una bendición de Dios. 5. El incremento y la fructificación de la raza humana debiera considerarse una muestra de favor mucho más elevada. 6. No es honor desdeñable que Dios, el único que está acreditado a recibir el apelativo de Padre, permita que los hijos del polvo compartan con él semejante título. 7. Tomemos en consideración, pues, esta enseñanza de que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. 7. Salmo 127, 3. Pero Elizabeth mira más allá, dado que, aun cuando sea estéril y anciana, y siendo contrario al curso de la naturaleza, confiesa que ha concebido por medio de un milagro extraordinario. 8. Que los padres aprendan a ser agradecidos a Dios por los hijos que él les ha dado, y que los que no tienen descendencia reconozcan que Dios ha elegido humillarlos de esa forma. 9. Elizabeth habla de su esterilidad como de una afrenta entre los hombres, puesto que la ausencia de hijos es un castigo transitorio que no sufriremos en el reino de los cielos. 10. Meditación. ¿Qué le has pedido al Señor que no te haya concedido? ¿De qué manera tu espera te ayuda a concentrarte en Él en lugar de lo que quieres? 10. ¿De qué manera podemos utilizar las lecciones que aprendemos de confiar en Dios para ayudar a las parejas sin hijos y a quienes sufren por sus oraciones y respuesta? 11. Junio 1. El cuidado de Dios se muestra en diferentes formas. En ocasiones rompe tus huesos con el propósito de obtener tu corazón. 11. Desearía que tu cuidado fuera siempre sencillo, predecible, seguro, una bebida refrescante, una almohada suave, pero eres muy sabio, muy amoroso, muy entregado a tu obra de gracia transformadora. 12. Así que tu cuidado clemente viene hacia mí, de formas incómodas. El cuidado redentor de la decepción, la prueba inesperada, el dolor de una pérdida. 13. Estas cosas no me dicen que eres de corazón frío, ausente, como si no te involucraras. No. Cada una de ellas es una señal de una gracia celosa, un amor redentor. 14. Es difícil comprender cuánto te preocupas por mí y por eso es difícil descansar en tu cuidado. 15. Te preocupas por mí lo suficiente como para darme lo que necesito, no lo que deseo. 15. Te preocupas por mí lo suficiente como para romper mis huesos con el propósito de obtener mi corazón. 15. Para profundizar y ser alentados, Salmo 51, en especial el verso 8.